2, 5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Despoblación. Esta palabra se ha interpretado como la aniquilación en masa de la humanidad por parte de los agentes del nuevo orden mundial. Sin embargo, la mano de obra barata y el consumo manipulado solo es posible dentro del contexto de exceso de población, menor oferta de trabajo que demanda y déficit cultural generalizado. Y esto solo es posible manteniendo el nivel de habitantes. La verdadera estrategia del nuevo orden mundial no es la aniquilación, sino la relocalización. Para relocalizar a los grupos grandes de la población, se recurren a estrategias que implican la imposibilidad de vivir con seguridad en determinado sitio, establecido como reserva por la planificación de la élite. Esta imposibilidad se logra a través de recursos variados, como endeudar gravemente el país, favorecer altos niveles de delincuencia, reducir la oferta de trabajo y hasta producir catástrofes ambientales que afecten los recursos básicos y la vivienda. Las actuales migraciones masivas de países africanos y de Medio Oriente a Europa, favorecidas por las organizaciones de derechos humanos, creadas por la misma élite, son parte de este plan, por lo que podemos deducir que Europa, carente de recursos naturales pero provista de industria, será el recipiente de la población pobre y desesperada del mundo. El cono sur y el mismo continente africano son reservas con abundancia de recursos naturales, especialmente agua, relativamente fáciles de manipular y con grandes focos de pobreza. Países como Argentina, Brasil y la franja de pequeños países ubicados entre estos dos, triunen una gran cantidad de recursos, además de extensas áreas de gran belleza natural. Pequeños puntos como Puerto Rico, que no son significativos en cuanto a agricultura y ganadería, no son en cuanto a abundancia de agua dulce y hermosas playas y paisajes de montaña. En el futuro podemos esperar un descenso de las temperaturas, que convertirá en inhabitable el norte de Norteamérica y Europa, y probablemente Asia también. La zona más segura en este sentido seguirá siendo el área entre los trópicos, cuya temperatura será de fría a templada. La galaxiación será repentina y se ocupará, en forma limpia, de exterminar a gran parte de la humanidad. Para entonces, la élite y sus familias circundantes habrán comprado la mayoría de las tierras en las regiones habitables y construido allí sus búnkers. Esto está ocurriendo ya en las Islas Moriucas, que serán convertidas en proyectos al estilo Saint Thomas y otras. Probablemente, el actual calentamiento global, condición previa a las grafiaciones, produzca en un principio el avance de los mares sobre los continentes actuales, generando una nueva geografía y numerosas migraciones y muertes. Muchos dirán que no existe tal calentamiento, pero si observamos bien y sin prejuicios, notaremos que hay cambios notables en el clima en todas partes del mundo y el mar está aumentando su temperatura a un ritmo alarmante, produciendo la extinción de especies marinas y corales, de los cuales ya se ha perdido aproximadamente el 50%. Por otro lado, si observamos las áreas más fértiles, el bosque templado, veremos que son, también, las más expuestas al descenso de los hielos, en tanto que las zonas de sabana, desierto y salva tropical son las que predominan en las áreas más seguras. Todo esto no ocurrirá en mil años, sino durante los próximos 30, de manera tal que poco se puede hacer para evitar mares mayores. Claro que se ampliestan las teorías extremas de una tercera guerra mundial, un teorito gigantesco cayendo sobre la superficie terrestre o la exposición masiva de volcanes. Pero todo eso, imposible de prevenir y de poco probable, es inmaterial si tomamos en cuenta que ya estamos en la cuenta regresiva para la manifestación de estos sucesos, a los que se suma una progresiva e irresponsable destrucción del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!